Colombia celebra los 25 años de reconocimiento legal de la lengua de señas colombiana. FENASCOL ha preparado durante este año 2021 el segundo reto. ¿Recuerdan? El año pasado tuvimos el primer reto. Consistía en seguirnos con el hashtag Accesibilidad Derechos LSC. Ahora hemos modificado nuestro reto. Este año tendremos el hashtag La accesibilidad la construyo yo. Invitamos a toda la comunidad sorda, a sus familias, a los intérpretes, a los amigos de la comunidad sorda, a que acepten este nuevo reto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tú vas a poder identificar las entidades que cumplen con la accesibilidad en lengua de señas colombiana. Si así es, harás un video y divulgarás cuáles lo están haciendo. También podrás identificar qué entidades no tienen accesibilidad en lengua de señas, harás tu video y lo difundirás. De tal manera que sean más las entidades que logren reconocer la lengua de señas colombiana. Es un trabajo de todos con gran importancia, de tal manera que estemos unidos haciendo esta invitación. De tal manera que la invitación se extienda en todo el territorio colombiano. Y al finalizar el año, el listado de entidades que son accesibles en lengua de señas sea mayor que el listado de entidades que no lo son. Permitiendo la oportunidad de que estas entidades hagan los ajustes necesarios. Los invitamos a todos a aceptar este segundo reto. La accesibilidad la construyo yo. ¡Suscríbete al canal!